Ratio, 05 Ciudad de México, la red social Facebook informó que el próximo 1 de julio activará en México el megáfono electoral, a fin de que los usuarios puedan consultar su casilla y comentar sobre su participación en esta jornada donde se elegirá al presidente de la República. Esta es la herramienta cívica más antigua que tiene Facebook y quizá la más conocida, este 2018 cumple 10 años, ya que se activó por primera vez en la elección de Estados Unidos en 2008, señaló Diego Basante, gerente de política y gobierno de Facebook en América Latina. En entrevista con Notimex, explicó que el megáfono electoral consiste en un botón que aparecerá en la sección de noticias de la red social para que el día de la elección los usuarios puedan disponer de él. El megáfono tiene dos opciones, una para que la gente pueda consultar su casilla y la otra para que puedan compartir un mensaje con las demás personas, este botón se activará el día de la elección, apuntó. Botón denominado lector informado además, adelantó que podrían activar, por primera vez en México, el botón denominado lector informado, que tendrá la función de invitar a la gente a prepararse para salir a votar. Nosotros esperamos activar este botón el sábado 30 de junio, pero todo va a depender de que el INE, Instituto Nacional Electoral, nos indique un sitio web donde podamos asociar este botón, expulso Basante. El directivo refirió que cuando se activa este botón en otros países, la autoridad electoral pone a disposición de los usuarios información sobre los documentos que necesita para votar, así como datos que le aporta un valor al lector que se está preparando para votar. Una vez que nosotros tengamos un sitio web al cual podamos dirigir el botón de lector informado, podremos implementar este botón, por ahora el que está confirmado es el megáfono electoral, afirmó. Harán equipo con el INE por otra parte, dijo, analizan junto con el INE y su equipo de ingenieros si es posible publicar en la red social el programa de resultados electorales preliminares PREP. Veremos si tenemos la posibilidad de presentar los resultados del PREP, todavía no podemos confirmarlo porque no está claro, lo estamos consultando con el INE y con nuestro propio equipo de ingenieros para ver si técnicamente se puede hacer o no, apuntó. Diego Basante señaló que estas herramientas se sumarían a la pestaña de temas, activada desde la semana pasada y que permitirá a las personas consultar las propuestas de los candidatos en sus páginas de Facebook. Como sabemos, Facebook conecta a las personas con los temas que más les interesan. En época electoral el tema político toma un rol protagónico y nosotros creemos que podemos contribuir a tener una ciudadanía informada, a que la gente tenga una participación libre, abierta y diferente en la plataforma, destacó. Agregó que es importante implementar estas herramientas cívicas en tiempos electorales, donde suele haber rumores y noticias falsas. Basante detalló también que hay una importante participación ciudadana en Facebook, pues al corte del 20 de mayo, medidos desde el 30 de marzo, 45 millones de personas hablaron sobre las elecciones mexicanas y generaron 560 millones de interacciones. Eso da cuenta de cómo la plataforma se ha convertido en un lugar donde todos pueden participar del debate político y ahora conocer también las propuestas de cada uno de los candidatos, finalizó. NTXISMMDTVOTONAL